Bienvenidos a un minuto de información en Pasión por el Ciclón. 25 años se cumplen del torneo obtenido en 1995 por el equipo dirigido por el Bambino Veira. Con un 1 a 0 en Arroyito y ante más de 40.000 hinchas, San Lorenzo rompió 21 años de maleficios sin conseguir títulos y recordado por aquel Bambino Veira que vaticinó la frase, ojalá este sea nuestro año. Una información que respecta a la actualidad, San Lorenzo regulariza el pago de sueldos a los jugadores. Aquellos que tienen contratos altos recibirán el 60% el mes de abril y el restante de los jugadores recibirá abril y mayo en su totalidad. Sus 35 años, Pablo Zabaleta deja el club West Ham y claramente para la dirigencia a su grana es un anhelo que el ex San Lorenzo vuelva a vestir la camiseta de su grana y se retire en la institución. Esto fue Minuto de Información en Pasión por el Ciclón. Suscribite a nuestro canal, activa la campanita para recibir notificaciones a diario. Mi nombre es Juan Pablo.